Hola amigos, soy Sonia de Mundo Animal y hoy, como veis, el vídeo va de ajolotes. Pues bueno, os quiero enseñar el ajolote más pequeño del mundo. Bueno, no es el más pequeño del mundo, pero sí el más pequeño de mi casa, que lo tenemos aquí. Es un ajolote que ya tiene 15 meses y mirad qué pequeñito se ha quedado. Medirá, no lo he medido, pero debe de medir menos de 10 centímetros. ¿Veis? Ahora lo vamos a poner ahí en un tupper y así lo vais a ver mucho mejor. A ver, voy a poner paso un momentillo. Mirad, es súper dócil, se deja manejar mucho. A ver, venga, métete a la agüita. Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Este es, creo que vamos a llevarlo a un sitio donde haya más luz, así lo veis mejor. Imaginaros que debería de ser de este tamaño, del tamaño de estos. Este es que es muy grandote, este mide más de 30 centímetros. Pero, mirad lo pequeñito que es. Mirad. Vamos, súper pequeñito. ¿Por qué pasan estas cosas? Pues ahora os explico. Mirad el tupper, que es lo pequeñito que es, que es donde pongo yo a las crías. Pues, es, tiene el tamaño prácticamente de un ajolote de 4 o 5 meses. De esto ya no crece más. Os voy a explicar esto por qué pasa. Porque, mirad, ¿veis aquí los ajolotitos pequeños? Pues, en suavita natural, como sabéis, pues todos tienen instinto de a ver quién sobrevive. Y, solo sobreviven los más fuertes, y los que más encuentran comida, y los que más grandotes se van haciendo. Pues, entonces, estos que se quedan pequeñitos, en el hábitat natural, mueren. ¡No! Así de simple. Son devorados por otros. Aquí, en casa, no mueren, porque nosotros los estamos siempre alimentando. Entonces, se quedan más pequeños de lo normal, porque alimentándolos igual, a unos que a otros, estos se quedan más pequeños, y otros crecen más. Pues, estos son los que, en su medio natural, morirían. ¿Vale? Estos no sobrevivirían. Pero, vamos, que aquí sobreviven todos. Yo los alimento a todos. Voy a ver si lo llevo a un sitio en donde haya más luz. Y, mira, voy a poner esta luz que tengo aquí. A ver si... No, no llega. No me llega... Esa luz no me llega ahí. Pero sí que el tupper lo puedo poner ahí. Un momentillo. Mira, de paso os enseño los Oscars. Voy a poner el tupper ahí. A ver. Vale. Pues aquí ya lo hemos puesto con luz, para que podáis verlo mucho mejor. ¿Veis? A ver. Yo sé que lo veo bien, pero aquí no se ve muy bien. Mirad. El ajolote está perfecto. Come bien, todo bien. Está perfecto. Pero, se ha quedado pequeñito. Muy pequeñito. Este en su hábitat natural, hubiera sido devorado por los demás. Aquí no, porque lo tengo junto con los ajolotes enanos. Es que incluso los ajolotes enanos son más grandes que ellos, que aquel. ¿Veis? Los ajolotes enanos son muy grandes. Son más gorditos y un poquito más larguitos. Tienen la cola un poquito más larga. Son más grandes. Hola. Y, pues, por allá hay más. Aquel es el doradito que me regalaron, que también se quedó pequeño. Es más grande que aquel, pero también se quedó pequeño. Y lo tengo aquí. ¿Veis? Este es el acuario de los ajolotes enanos. Y este es el acuario de los grandotes. Hola, guay. Guapa. Aquí tenemos al machote. Y habla aquí. Y no sé dónde está Manny. Ah, por allá detrás. Por allá detrás. Creo que está escondida. Bueno, aquí tenemos los bebés. Que cada vez están más grandes. Y bueno, el ajolote más pequeño que tenemos. Que ya tiene 15 meses. Es que no consigo, a ver, ponen. Vale, se pongo la luz así. Tampoco consigo. Está muy oscuro aquí. Ni siquiera así. Puedo moverlo bien. Ahora. Vale. Ahora un poquito mejor. No se ha quedado súper quieto. Bueno, vamos a devolverlo ya a su acuario. Vamos a devolverlo a su acuario. Ahora, vente. Vente. Ya no quieres que te moleste más, ¿verdad? Vente. Vente. Vale, vamos. A su acuario que se va. Venga. Qué cosa más bonita. Venga, antes de que se tire él. Vale. Ahí está. Aquí se ve mucho mejor. Y es un glotón, ¿eh? Cuando pongo comida, es el primero que se va por la comida. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Mira, os enseño un poquito las gambas. Las gambitas. Mira qué guapas. La amarilla. Y las rojitas. De las rojitas tengo crías. Me han criado las rojitas. Y mirad. Les he puesto ahora un palo de estos de comida y estaban subiéndose por ahí. Bueno, los golfis, que también les acabo de poner comida. Están todos perfectos. Hay unas pocas algas en los cristales. Tengo que limpiar el acuario de las algas. Ahí tenemos a Blancanieves. Ahí tenemos a Blancanieves. A Gordito. A Rufus. Rufus es este. No. Sí, sí. Este es Rufus. Y aquel es... Uy, no me acuerdo. Que son dos nombres parecidos y ahora no me acuerdo. Mejillón. No me acuerdo. Mejillón. Ahí tenemos a Virgi. Y ahí tenemos a Calico, que es el que le falta un ojo. Bueno. Pues todos perfectos. Los Oscars. Enormes Oscars tenemos aquí. Uy, voy a apagar esta luz. Porque si no... Enormes Oscars. Y los Guppies. Mira. Uy, el Ancistus. Y para decir, ahí tenemos al Ancistus. Ya se ha escondido. Polines. Nunca puedo cazar a los Ancistus. Se esconden enseguida. Bueno. Bueno, chicos. Pues ya me despido de todos vosotros. Con el ajolote más enano del mundo. Hasta otro vídeo, amigos. Chao.